Otra vez hay broncas legales en el PRI. En el PRI de Aguascalientes no acaban de salir del proceso que casi le cuesta la cárcel a Enrique Juárez y Denise Ibarra y ahora es a la Secretaria General, Leslie Atilano, a quien anda buscando la ley y la busca por un presunto robo. De acuerdo a lo establecido en la carpeta de investigación SI-SJG-04011-02-21 de la Fiscalía General del Estado, Atilano Tapia fue acusada por su ex pareja de haberse introducido a su domicilio y llevarse todo el menaje. Hasta el momento, el asunto se lleva por la vía de la conciliación. Sin embargo, Leslie Atilano ha hecho caso omiso a los citatorios para llegar a un acuerdo por las buenas y evitar la judicialización. Y tal como ocurrió con Enrique Juárez y Denise Ibarra, quienes por andarse escondiendo complicaron su situación jurídica, las constantes negativas de la Secretaria General del Comité Estatal del PRI la ponen en peligro de parar en una celda del cerezo femenil. Dado que de no acogerse al proceso de conciliación, será un juez penal quien decida su destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!